¡Van muriendo las horas! según te cuenta tu reloj si hoy los guardias se demoblan no sabes si esto es lo mejor hace ya mucho tiempo que vives en la cuenta atrás solo esperando el momento de oír siluario especial el tren de medianoche 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 va a venir, va a venir ahora por ti te ha salido mi caballo a cometer aquel error si el viento sembra de lado echa la carne al sabor porque sube mis viejas has aprendido la lección el tren de medianoche 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 Y tocarás tu blackboard custom, abrindo de este rock and roll Y escuchas te oye a la crímen, tocándote a ver tu canción Que ir a tus cuentas no se esciden, si quieres volver a la acción El tren de media noción, poder sirva para ti El tren de media noche, va a venir a por ti El tren de media noción, poder sirva para ti El tren de media noche, va a venir a por ti El tren de media noche, poder sirva para ti El tren de medianoche va a venir a furtir El tren de medianoche te sirva para ti El tren de medianoche va a venir, va a venir a furtir El tren de medianoche va a venir a furtir